El 25 año pasado, ya acabó de pasar un cambio para el sistema de pasos exámenes de teoría, para que la ley nueva que la ley fue que fue ordenado en 2000. Si me responde a mi localidad, hasta que todo el aparato nos va a pasar sobre, para que nos va a computarizar, para que el sistema de pasos exámenes. Pero el curso no ha seguido, pero según la otra vez por motivo de fondo, el curso no ha seguido, pero también es una vergüenza, si nos vemos que es un país desarrollado, entonces nosotros nos vemos que el parque está safe para el tráfico, no ha seguido un cambio para estructurar el sistema de pasos exámenes, para que nos tengamos el mejor chaufe en el carácter. Porque nosotros pasamos el exámen de teoría, la ley de 1957, y ya acabamos de tener un ley de 2000, a tu me tienes que hacer el buque aquí, entonces, por ejemplo, el cliente no nos va a tomar la ley de teoría, todo lo que nos va a tomar la ley de la ley de la ley de la ley, y ahora vayamos a estudiar en la ley de la ley en la ley de la ley. Entonces, shipping puede ser el siempre condenado este modelo nuevo. Por ejemplo, el siguiente mes, un cliente de Puntrami dice su Ley de la ley, ¿qué piensan Engineering va a tomar la ley? de suerte. Entonces, 10, 10, 10, nuestro papá dijo que es de 22 años pasaba, y entonces tiene seis años. No está en aquella que se ha hecho. Nos expliqué lo que es un caso de que se ha hecho. Entonces, imaginaba que tenía una pregunta, pues, ¿qué es el momento que el gobierno de la gente está en aquella, cuando se ha hecho un vehículo? Entonces, yo pensaba que el permiso de se ha hecho. Fue 10, 10, 10, no se ha hecho. que se acaba. Pero ¿qué te va a usar para preguntar? No existía personajes que se acaban de existir, pero ¿qué te va a usar en nuestro sistema de pasos de examen? Entonces me está haciendo vergüenza, porque aún no está quieta, ¿qué te va a pasar? Entonces ¿qué día nos está cambiando? Entonces, ¿qué te va a pasar por aquí? No creo que es un tráfico como una prioridad, entonces ¿qué te va a pasar por aquí? Entonces, ¿qué te va a pasar por aquí? Si nos hace un tráfico, un segundo de tráfico estén muertos. Entonces lo que tenemos aquí es que no tenemos dedicación a este sistema que tenemos como tráfico.